Y ya que estamos hablando de estudios que se vinculan a las prácticas sexuales y también a la salud reproductiva y sexual, miren este dato que realmente sorprende. Se triplicaron en el último tiempo la cantidad de vasectomías que se practican los hombres como método anticonceptivo. Hombres que deciden realizarse y someterse a una intervención quirúrgica justamente por el deseo de no tener hijos. El método de por sí hoy es muchísimo más requerido que antes, porque las parejas han tomado otro tipo de determinaciones en cuanto a su planificación familiar, a la manera de preservar los embarazos con un método que trata de ser lo menos cruento para la mujer, que siempre fue así. Y eso se ve en una incidencia mucho más alta que antes. Muchísimo, un 200, 100, 200%, porque antes de hacer una vasectomía era un procedimiento rarísimo y se le hacía como medida profiláctica a los pacientes que se operaban de próstata. No se hacía como planificación familiar, era muy raro. Hoy viene gente de 20 y pico de años a hacerse una vasectomía porque tiene planificado no tener hijos. Varones solos que no quieren tener hijos, vienen a la consulta y uno lleva una, dos, tres, cuatro consultas para tratar de que esa persona esté segura y bien informada de lo que va a ocurrir. Y también parejas, jóvenes, muy jóvenes, sin hijos que quieren planificar su vida sin concepción. Y bueno, hay que respetar las decisiones. Es un procedimiento muy sencillo y para explicarlo de manera anatómica, vos lo que haces es cortar el camino que llevan, por donde van los espermatozoides, a unirse al líquido prostático. Entonces cuando vos a esa persona le ligás y cortás ese conducto, o sea, cortás esa calle, va a salir el líquido, pero microscópicamente no va a haber espermatozoides. Y la vasectomía en sí, ¿qué porcentaje de éxito tiene en cuanto a la garantía de éxito? Y debería ser del 100%, digamos 99%, 100% es mucho, pero debería ser del 100%. De todas maneras, el cuidado posterior con respecto a dejar de utilizar métodos anticonceptivos que ya estaba utilizando, ya sea de barrera o anticonceptivos orales por parte de su señora. Porque eso lleva un tiempo hasta que los espermatozoides dejan de estar dentro del semen, no menos de tres meses.